En las Cortes Chunta Aragonesista ha pedido la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y del director del Instituto Aragonés del Agua para que expliquen en qué consiste el proyecto de la depuradora de Utebo, que dará servicio a más de 130.000 habitantes de esta y otras seis poblaciones. Piden también al gobierno de Aragón que escuche las reclamaciones de los vecinos. El gobierno de Aragón debe prestarles absoluta atención, que debe clarificar las cosas, que debe explicar por qué se hace de una forma y por qué no se hace de otra, que debe escuchar sus propuestas de mejora, porque no son vecinos que están oponiéndose a que se depurren las aguas residuales. Pueden plantear alternativas, en todo caso a la ubicación, o pueden plantear que en lugar de ser para siete pueblos sean para varios pueblos, pero están planteando mejoras.